Hoy tenemos el unboxing del nuevo Google Pixel Tablet Vamos con el video Este modelo viene con 256 GB de memoria interna Y el color en este caso es el porcelana Vamos a sacar los protectores Estos unboxen como los de antes Ya los extrañaba Viene con una pantalla de 11 pulgadas No quiero romper la lámina protectora Vamos a ver Suave al tacto Vamos a dejarlo por acá Y vamos a tener acá, me imagino, lo que es ya la guía rápida Garantía Tenemos acá la estación o el dock, la base El cual se va a conectar a la tableta por medio de estos pines Pero a la vez vamos a encontrarnos con imanes Tanto en la base como en la parte posterior de la tableta Y aquí vamos a tener ya el cable para poderlo conectar a la pared por un lado y a la base por el otro Ya no hay nada más Ojo, la base, una de las ventajas es que también va a funcionar como parlante Y vean, acá vamos a mostraros a ustedes Ahí está Ahí está Entonces se conecta de manera imantada Vamos a mostrar por acá Y listo Entonces vamos a darle las especificaciones de este producto Y luego así como unas primeras impresiones rapidito ¿Qué es lo que encontramos en la parte exterior de la Google Pixel Tablet? En primer lugar vamos a ver que el material es de aluminio Pero viene con un recubrimiento que lo hace suave al tacto Vamos a tener en la parte superior Si mantenemos la tableta en formato horizontal El botón de prendido y apagado Que a la vez trabaja como sensor de huella dactilar Junto con el botón de volumen Vamos a tener también dos micrófonos Tenemos en los laterales, tanto derecho e izquierdo Dos parlantes en cada lado O sea, vamos a contar con cuatro parlantes Y un puerto USB tipo C para poder cargar el dispositivo Como también en uno de los laterales contamos con el tercer micrófono En la parte inferior vamos a tener como unas gomitas Para que se adhieren en caso de que tal vez se caiga la tableta Al momento de conectarlo o colocarlo en la base Pues va a absorber los pequeños impactos En la parte posterior tenemos una cámara de 8 megapíxeles Vamos a tener también estos pines Los cuales van a adherirse a la base O sea, van a conectar a la base Y a la vez vamos a tener varios imanes En la parte posterior de la tableta Como en la parte frontal de la base Ahora, en la parte frontal vamos a tener también Una cámara de 8 megapíxeles Y lo interesante de todo esto es que Al momento de conectarlo Prácticamente se transforma en un Nest Hub Entonces, yo creo que eso también le da más funcionalidad A la tableta Ahora vamos con las especificaciones Bueno, a ver, la pantalla es de 10.95 pulgadas O digamos 11 pulgadas Tecnología LCD Resolución 2560 x 1600 Con 276 ppi Y 500 nits de brillantes Vamos a tener un peso de 493 gramos Una batería que nos puede dar 12 horas de uso En video streaming Y cuando hablamos de procesadores Es el Google Tensor G2 Y encima de ello vamos a tener también El coprocesador de seguridad Que es el Titanium M2 Vamos a tener 8 GB de memoria RAM Y versiones 128 y 256 GB de memoria interna O FS 3.1 Cámara frontal de 8 megapíxeles Y la posterior también es de 8 megapíxeles Son las mismas O sea, son los mismos sensores Con apertura F2.0 Y un ángulo de visión de 84 grados Vamos a tener un sensor de huella dactilar En el botón de prendido apagado Y vamos a tener 4 parlantes 3 micrófonos Y a la vez también La base o el Hub Va a tener un parlante Para poder amplificar el sonido O el volumen Entonces, eso es todo lo que se incluye Algo que no vamos a tener Es una entrada para el auricular De 3.5 milímetros Y ya cuando hablamos de actualizaciones Vamos a poder actualizar 5 años Ya sea en lo que es Sistema operativo, Android Y como también en el tema de seguridad Y viene con Android 13 La Google Pixel Tablet Cumple doble funcionalidad Como pueden ver Va a trabajar como una tableta En donde vamos a poder utilizarla Para navegación Ver contenido media Utilizar algunas aplicaciones de juego Como también para trabajo Pero a su vez Al colocarlo en la base Va a cumplir la funcionalidad O la función de un Nes Hub Entonces, considero que eso Es una de las ventajas Y la diferencia que vamos a tener Entre otras tabletas que hay en el mercado No va a ser una tableta de gama alta Sobre todo cuando hablamos de pantalla Pero vamos a contar con el procesador Que es el Tensor G2 Tenemos 8 GB de memoria RAM Y versiones 128, 256 GB de memoria interna No expandible Vamos a poderlo cargar Por medio de la entrada USB tipo C Que vamos a tener uno de los laterales Tenemos 4 parlantes 3 micrófonos Considero que eso es positivo La base va a cumplir también La función de proporcionar O sea, son parlantes Y eso también va a amplificar El sonido al momento de Por ejemplo, estamos viendo contenido media Y decidimos colocarlo en la base Automáticamente el sonido va a pasar A la base Y vamos a poder El otro que vamos a ver Es que tenemos dos cámaras De 8 megapíxeles cada uno Una en la parte frontal Perfecto para lo que es videollamada O con videoconferencia Y una cámara en la parte posterior Para capturar imágenes Usualmente uno no utiliza La cámara posterior En una tableta Para capturar imágenes O video Pero vamos a tener Esa ventaja En este dispositivo Tenemos una batería Que nos puede dar aproximadamente Unas 12 horas De video streaming Y como pueden ver O sea, el producto Ah, y tenemos un sensor De huella dactilar También en el botón De prendido y apagado No vamos a contar Con entrada para el auricular De 3.5 milímetros Eso puede ser tal vez Uno de los detalles Pero de todas maneras Vamos a contar con Bluetooth 5.3 Y Wi-Fi 6 Así que si ustedes Se llevan la tableta Por ejemplo De viaje Y están en el avión Y quieren conectarse Pues van a poderlo Hacerlo vía Bluetooth Tenemos Android 13 Esa es otra de las ventajas Y vamos a tener 5 años de actualización De software Como también En el tema de seguridad Entonces son algunas ventajas Que vamos a tener Con la tableta En caso de que ustedes Por ejemplo Desean adquirir Más bases Los vamos a poder hacer Ya que Tiene un valor De 130 dólares Y ustedes pueden Comprar por ejemplo Una para tener en la oficina Otra para tener en su cuarto Otra para la cocina Y de esta forma Simplemente lo que hacen Es utilizar la tableta Y llegan al cuarto Lo conectan O lo colocan En la base Y listo Lo mismo puede ser En la oficina Lo mismo puede ser En la cocina Entonces eso es Un extra más Que uno va a tener Que pagar En caso de que Desee estas estaciones O estas bases En diferentes puntos De su casa Pero si Esta sería La nueva tableta Google Pixel Tablet Este es el unboxing Yo les tengo El revisado Ya la próxima semana Ya que voy a estar Utilizando esta tableta Durante esta semanita Así que si les ha gustado El video A mi si me ha gustado No se olviden De suscribirse a este canal Mi nombre es José Tecno Fanatic Nos vemos En un próximo video Chao No se olviden de suscribirse a este canal